Me remontaré hacia las alturas y como el águila alzaré mi vuelo Sin detenerme seguiré, volaré sobre montañas y con el poder de sus alas Sobre la tormenta volaré, me remontaré hacia las alturas y como el águila alzaré mi vuelo Sin detenerme seguiré, volaré sobre montañas y con el poder de sus alas Sobre la tormenta volaré, como lo hizo Moisés, el mar rojo cruzaré Como Débora y Estén, que decidieron ser fiel, yo también seré Mis alas abriré y el vuelo alzaré, yo no me detendré, como el águila seré Mis alas abriré y el vuelo alzaré, yo no me detendré, como el águila seré Me remontaré hacia las alturas y como el águila alzaré mi vuelo Sin detenerme seguiré, sin detenerme seguiré, volaré sobre montañas y con el poder de sus alas Sobre la tormenta volaré, como lo hizo Josué, naciones conquistaré Como Abraham y José, que no perdieron la fe, yo también seré Mis alas abriré y el vuelo alzaré, yo no me detendré, como el águila seré Mis alas abriré y el vuelo alzaré, yo no me detendré, como el águila seré Sobre la tormenta volaré, nada interrumpirá mi vuelo Volaré, volaré, sobre la tormenta volaré Y con el poder de su alas iré, yo no me detendré, como el águila seré Mis alas abriré y el vuelo alzaré, yo no me detendré, como el águila seré Si no me detendré, como el águila seré Como el águila seré Y no me detendré, como el águila seré Tú no me detendré, como el águila seré Creative store, public 머리 físico, habla allé La, 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 la